Estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, ya está con nosotros Abel Monjarás y David Parra, analistas políticos, y que están acá para pues hacer un análisis y este pues muy seguramente habrá que debatir en la mesa, pero bueno, sobre el primer año de gobierno municipal de Acaer Monsillo, del Toño Astiezarán, gracias Abel, este bienvenido, gracias David, bienvenido también, ya tenías un rato, ¿verdad? Un rato que no me invitas. Sí, este, es que luego, sí, me ando poniendo los moños, no, yo creo que va a ser en este, sí, en este, sí, porque ese está, está, ahorita está fuera de de servicio, porque son dos. Pues sí. Aquí, bueno, pues el primer año de de gobierno de Toño Astiezarán, este, mucho así, ¿no? Digo, el Toño Astiezarán siendo Toño Astiezarán. Claro. ¿No? O sea, así esa, lo que le exponer así, venderse como el alcalde que visionario de primer mundo, como lo hizo en Guaymas, este, la misma formulita la está replicando acá. No estoy dando ninguna opinión, ¿eh? Nada más estoy, este. Poniendo hechos, poniendo hechos. Los hechos, sí, como son, como ha sido su estilo de gobernar. Ahorita, después le entramos, eso se lo voy a dejar a ustedes, y de repente voy a meter mi cuchara también, pero bueno, así ha sido, ¿no? O sea, estamos viendo las, estas patrullas eléctricas, no las vienen como de primer mundo, las otras patrullas verdes también, que son. La brigada verde. La brigada verde. Los paneles solares que, bueno, pues se instalaron, no sé, ahí en palacio, ahí sí, yo solicité lo recibo, no, por lo menos hasta ahorita no ha significado ningún ahorro, es como parte de un programa que van a, no sé si ya lo echaron a andar, pero bueno, es un programa para instalar paneles en casas, este, de escasos recursos, en hogares de escasos recursos, perdón, y este, y bueno, por ahí, por ahí es donde, ¿no? Se mueve, y bueno, trae el programa este de creces, donde, eh, van y la, las mismos vecinos deciden, o sea, ponen unas urnas, eh, están supervisadas también por el Instituto Estatal Electoral, y, y ponen ahí unas urnas, entonces deciden qué tipo de obra van a, van a, a, pues son prioridad para, para determinado sector de la población, ¿no? Bueno, en fin, eh, David, eh, Parra, si quieres darle el entre a este primer año de gobierno. Claro que sí, Aaron, muchas gracias, eh, por la invitación. No, al contrario. Que ya, ya, ya extrañaba. Sí, no, aquí ya, 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 más seguido te vamos a estar agendando aquí, para que nos levantes el rating. Esa es la idea. Oye, pues, eh, yo veo en el, en lo que va del primer año de gobierno de Antonio Astiazarán, algo que rompe con el esquema que hemos visto, eh, las últimas administraciones, porque, pues, tú sabes que el primer año es el más complicado. Usualmente recibes las arcas en cero, recibes la ciudad de cha pedazos, recibes puras broncas, y una perspectiva de solución, pues, que si no viene de la federación, la tienes que sacar de donde puedas con los ingresos del ayuntamiento. En este primer año, a mí me parece que Toño ha hecho mucho, y, y vaya que si lo comparas con el resto de los alcaldes en, en la entidad, e incluso me atrevo a decir, con muchos alcaldes en el país, pues, eh, sale sobresaliente. Para mi gusto, la administración municipal ha hecho mucho, con muy poco, y en muy poco tiempo. No ha ofrecido una sola cosa que no haya cumplido hasta este momento, y creo yo que, que para los hermosillenses debe tener una buena calificación. Pues, los baches, ¿no? Imagínate, cuando recibe. No sé, ese, te digo porque tú dices, no ha cumplido, no ha incumplido, o cómo es, eh, no, no. No logró, no ha dejado cumplido. No ha dejado cumplido. Ha cumplido las cosas a las que se ha comprometido. Cuando recibe la administración, la administración saliente le entrega un diagnóstico que necesita seis mil millones de pesos para poder reparar hermosillo, y eso generó incluso una nota nacional, porque para el presidente le pareció que era una exageración, y hasta. No, pues, que le pedía los seis mil millones. Pensando que había sido Toño Estrecerán quien hizo ese estudio, que lo entregó Fermín González, de la administración de Celida López, o sea, del mismo partido del presidente. No, es que hacen el diagnóstico, y lo que pasa es que Toño Estrecerán le solicita, basado en ese diagnóstico, le solicita al presidente, pero pues, oye, porque. De ese tamaño estaba el problema. O sea, ahí sí, cómo vas a, por qué pide, imagínate, entonces, todos los municipios de todo el país le van a pedir completo, bueno, y y dónde está la recaudación que hace el municipio. Ah, bueno, en ese sentido. Puede pedir un apoyo, eso sí, por supuesto, ¿no? Claro, y y hay formas, de hecho, ha hecho bastante, por ejemplo, la calle Veracruz, que es la que está por aquí, a un ladito, si tú la recorres. Sí. De del puente, del paso desnivel, hasta por acá a las cinco de mayo, vas a ver una particularidad, no tiene bachas. Vinieron las lluvias, el desgaste natural, las altas temperaturas. Sí, bueno, es una venta. Entonces, creo yo que lo extraordinario en eso es que los materiales y el trabajo son de primera calidad, cosa que no habíamos habíamos visto en mucho tiempo. Y también en cruceros y puntos estratégicos de la ciudad, hemos visto concreto hidráulico, que también resolvió el problema vial en para muchas colonias en la ciudad. ¿Dónde hay concreto hidráulico? Porque si no me recuerdo, yo vi esa obra por allá por el norte, por la General Piña y Rebeco, por ejemplo. Ahí está una. Y creo que rumbo al oeste, fueron varias calles al poniente, fueron varias calles las que se repararon de esa manera y que quedaron en magníficas condiciones. A ver, Mujarrás. A la orden. Pregunto, suelto. Sí, sí. Yo parto de algo, yo parto de algo muy real. No se trata de lo que haces, se trata de lo que logras. Y que es muy diferente. Es como ir a un gimnasio, Aro. Tú puedes, este, tú puedes, este, ir al gimnasio, pagar lo mejor, puedes pagar el Goldgyms, puedes pagar los lagos, pero si no funcionas, te quedas igual de flaco, jodido. Pero lo que está pasando con el Toño, mi punto de vista es que si está manejando una estrategia de marketing político, nada más que él no entiende que Hermosillo es diferente a Guaymas, muy diferente. Yo he manejado campañas en Guaymas, he manejado campañas de Hermosillo. Me tocó mil a campaña en mil nueve, cuando el Toño salió. El Toño se vendía como el gran bendición que había habido en Guaymas. Igual que ahora. Exactamente. Y arrasó la oposición con él. Arrasaron con su candidato. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la gente ve. A ver, yo puedo hablar de miles de pesos, te puedo hablar de las patrullas, pero por ejemplo, tú pones un tema interesante otra vez, ¿qué ha pasado con las patrullas? Yo creo que es un tema de enfoque. Yo estaba sacando los datos delictivos. El el robo a casa incrementó más que el año pasado comparado con ese, con patrullas eléctricas. Sí. El tema de la seguridad es un tema complejo, es un tema quería el Toño, sin duda de que la policía estatal en Hermosillo. Es la pregunta, fíjate, interesante la pregunta, cosa que en el gobierno pasado se destiró a perder de Hermosillo, porque la policía estatal viene a cuerpa mucho, en todos los municipios. Bueno, para mí el Toño se ha quedado, va a quedar a deber mucho, ¿eh? Y acuérdate, yo te invito a un desayuno, una comida. ¿Qué dijo, eh? El 2024, cuando el peán pierda en la alcaldía. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la gente Hermosillo, no le interesa saber cuánto gastaste, no le interesa saber si ganas mucho, le quiere saber salir de tu casa y tener focos y no ver baches. Y la neta, la neta, independientemente de cómo haya agarrado la ciudad, estajo de la ciudad. O sea, es como un coach. Si yo voy como coach, te digo, oye, a mi cliente, yo te voy a hacer que te pongas bien cuadrado en tres meses, y no logras. ¿Qué le decir? Es que, güey, que estás bien gordo. Yo tengo bronca, tú me dijiste, cabrón. O sea, ese es el tema del Toño. El primero, el Toño no es, es que, no es que está hablando puros lo que he hecho, no ha hablado lo que ha logrado, porque realmente la ciudad, sí, igual. Yo no voy a decir si es mucho, si es poco, no sé. Lo que sí me queda claro es que la ciudad está destrozada. Y no me vengan con el tema de las lluvias. Es un tema que viene arraigado, y el Toño en su discurso de campaña lo hacía claramente. Y tengo un foro que acabo de ver ayer. Sí, porque lo mismo le tocó a Célida, al Maló. Todo el tiempo, las lluvias vienen. Yo creo que los, los, los alcaldes aquí, al revés, ¿no? Están orando para que no llueva, porque se les hace un demás. El tema del pavimento es un tema, yo, yo me preguntaría algo más profundo. ¿Quién diablos maneja de ese lugar? O sea, no creo que el Toño maneje de salud urbano. ¿Quién maneja de salud urbano? Son los mismos cabrón de hace treinta años. ¿Me aplico? El mismo personal. Es, mira, a mí lo, lo grave que me, por ejemplo, se hace mucho un café, que Hermosillo, una ciudad de la seguridad. Sí, pero Hermosillo nunca ha tenido ese problema de ser el epicentro de la violencia. Además, eso le corresponde al Estado y a la federación, ¿no? Sí, nos tocó. Acuérdate cuando en la administración de Burs, cuando los policías se tenían que resguardar en los. No, no, pero. Si fue un momento y así lo. Ahí sí tuve algo que viene. Sí, pero, pero, pero no es un asunto pues propio de la, de las policías municipales, ¿no? O sea, el crimen organizado. Es un tema de otro es estatal, es estatal, exactamente, o sea, por eso, pero no ha sido un epicentro de lo, de la, yo lo que hablo de a veces de alto impacto, ¿no? Entonces, el, el, el asunto de los macheteros le pegó fuertísimo al Maloro. Mucho. Este, y luego, pues, se radicó, ¿no? El asunto hasta de una manera, ¿no? Extrema. Sí. Eh, pero bueno, eh, aquí, ese no es el tema, el tema sí es, en lo que acaba de mencionar Abel, en cuanto a los robos de casa habitación, el, 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 el negocio, robo. Claro, el comercio. El comercio, el traducente, ese sí, es problema, y si, bueno, yo, yo no, yo no he tenido la oportunidad de. Sí, tendremos que hablar de de revisar comparativas, ¿no? Pero. Claro. Es lo que es, ajá, revisó, que aumentó, pues, es lo que. Claro, lo que yo sé es. Ahora. En la percepción de inseguridad que. Percepciones. Sí, no, bueno, pero eso tiene mucho que ver con la realidad. Acuérdate, por ejemplo, cuando en los programas de radio, la gente empieza a hablar porque la patrulla no llega, porque vio tal o cual cosa de violencia, era muy frecuente en la administración del Maloro, ahí, sobre todo en la del Maloro, era muy frecuente esos reportes que tú veías, ahorita ya no los ves, no los ves en redes sociales. La incidencia delictiva, pues, está. Pero no es precisamente la realidad, David, este. No, es un pulso. O sea, si no lo vemos en. Es un pulso, es un reflejo. Eh, lo que habla acá, Mujaraz, este, es de ese, de dónde los acaso. Mira, hay una página que se llama. Semáforo delictivo. Ah, sí. Que saca las estadísticas del sistema nacional. De Roel. Santiago Roel. Roel. Sí, Santiago Roel. Que se basa en las llamadas. Se basa en la procuraduría. Sí, pero. Claro. Sobre las llamadas al novecientos. Y las que proceden. Así es. O sea, no, 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 no se triplica. A ver, te voy a comentar un poquito del tema del del INEG. Yo tengo siete años dando seguimiento del INEG. Siete años, eh. El INEG maneja una encuesta de percepción. Pero son más de ochenta y cinco variables que se ha manejado, maestro. No es una. Percepción es una general. Te van a gente y dicen, ¿cómo te sientes? Seguro y seguro. Hermosillo siempre ha estado jodido. Honestamente, estamos muy jodidos. Digo, andar en setenta, no es como para andar aplaudiendo. El toño sale corriendo diciendo, bueno, es que salió una encuesta del INEG, que ya suma los señores de un bach. Está bien, güey, pero sigue siendo la dos. Y es percepción. Al final de cuentas es, la pregunta es, el toño hizo en campaña una una narrativa donde decía que Célida no sabe administrar, que se ha ocupado un buen administrador. Ese fue su eslogan, ese fue su narrativa, perdón. Donde decía, y lo tengo en foros que tengo grabados ahí, sobre todo, tú no con CEMIC, donde lo dice claramente, es que la alcaldesa no sabe administrar, dijo, yo sé administrar y cuando se administra una ciudad, da resultados. Pareciera que estuviéramos evaluando el cierre de la administración y no, este es el primer año. Estamos hablando del primer año. Por ejemplo, ahorita tú decías algo de las patrullas que me pareció muy impreciso y hasta un tanto injusto, porque la flotilla de patrulla, las trescientas que que hay ahorita, se complementó hace cosa de menos de un mes, que se entregaron las las demás patrullas. El efecto de eso es que la capacidad de respuesta para un delito que ahora tiene el ayuntamiento en comparación al que tenía en dos mil veintiuno, se redujo de treinta y seis minutos a seis minutos. Pero si no es la atención. No, claro. ¿Qué lo mide eso? Ellos están presentando. El 911 te mide cuatro variables. Habría que ver quién. No, es que el 911, cuando tú marcas, te marca. Yo fui director de planación de seguridad pública, el municipal. El 911 maneja cuatro variables. Tiempo de llamada, tiempo de contestación, tiempo de reacción y tiempo de llegada y tiempo de resolución. Son cuatro variables que se manejan. Cuando quiera se pasen los datos. Yo manejo todo estadísticamente. Pero al final de cuentas, maestro, es, la pregunta es, a ver, no estamos hablando final, estamos hablando al momento, ¿sí? Al momento es el primer año de gobierno. No, no, no. Es lo que estamos hablando. No, claro, y la percepción de cada quien, ¿no? Ahora imagínate en ese primer año de gobierno, todas las variables que tienes que conjuntar. Claro. Poder dar respuesta. Claro. A los problemas de una ciudad, no los resuelves en tres meses. No, creo que no. Ni en seis meses. Claro. Entonces, esto apenas empieza a caminar. Sí. No podemos. Sí, bueno, en ese en ese sitio, pues sí, hay que dar tiempo, este, claro. Luego, después está lo otro, la cuestión financiera. Claro. Con el asunto de estas patrullas, que al final de cuentas, cuando se acabe el trienio, no vamos a tener patrullas. No hay patrullas. Porque es un es un leasing, ¿no? Es una renda. Esa sería. Pero la otro, hay hay una, este, a mí lo que siempre me ha parecido el toño es que tiene una insensibilidad social tremenda. Total. ¿No? O sea, en Guaymas pasó algo similar lo que está pasando. Con los luchitos. Cuando privatiza la recolección de basura, deja, corre a a a a a los empleados, los. Así es los líquidos. Popularmente conocidos como tiravichis. No, no los, es que no los. No lo quiero. O sea, tenían que este reinstalarlos en otras áreas. Y dice el señor, pues no, como al modo, como lo está haciendo ahorita, apostándole el al en la demanda hasta que no le va a caer a él, que es una. Claro. Es un es un proceso, es un juicio que dura tres, cuatro años. Si te va bien. Sí. Entonces, a eso le apostó, pues sí. ¿Qué pasó? Que a final de cuentas, los los empleados de 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 la recolección de basura. De igual. Pues ganaron, pero él ya no estaba y pagaron treinta millones de pesos, tuvieron que pagar el el próximo alcalde de indemnización a estos empleados. Hoy ¿Qué hace con los? Le retira los derechos ya adquiridos a a los este. Trabajadores jubilados. A los trabajadores jubilados. Con una bola de maromas ahí que este y que no está que por ley. No, a ver, ya son derechos el 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 en la comparecencia en el en el Congreso del Estado se lo dijo muy claramente el presidente de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos. Le valió madre. Este sigue. ¿Por qué? Al final de cuentas, ese juicio lo va a perder, pero lo va a terminar pagando el próximo alcalde, ¿No? Bueno, hay una necesidad, ¿No? A ver, eran, significan treinta, treinta y cinco millones de pesos al año, se traen un artista de noar que ya está muy bien visto que cuesta diez millones de pesos, no quieren. Decir. Transparentar cuánto les costó, ni que ellos dicen que por un patrocinó, bueno, no quieren decir quién los patrocinó. Es un asunto público, lo tiene. La transparencia también está jodidísima. Muy jodido. Seis meses de en la la cuenta pública, se gastan cuarenta millones en servicios profesionales, que no sé si sabes lo que hay ahí, ¿No? Jurídico. Bueno, jurídico, todo lo que tenga que venir ahí, jurídico, contable, y de auditoría. Ciento cuarenta millones en seis meses. Famosas consultorías, asesorías, cuarenta millones en seis meses. Ciento cuarenta millones. No, es cuarenta. En una partida. Sí, cuarenta. Entonces, ese tipo de cosas no, no, no han. No cuadra. No cuadra. Si nos vamos a huermos y yo. En términos de rendimiento financiero por las decisiones que esos expertos hayan hecho. Entonces, creo que ahí tú lo dices muy claro. Habría. Se tiene que transparentar y ponerse en el costo beneficio, ¿No? Si es así, pues entonces tú ya puedes verlo. Mira, si me permites, te voy a hacer un comentario que pasó en campaña. Y yo platicaba mucho con empresarios y con periodistas respecto al tema del borrego y le fue en su brazo. Al borrego siempre lo veían como el gran estadista, el gran personaje que iba a arrasar en la reacción. Había elementos. Y me sentaba con los periodistas, me decían, es que me dan veinte argumentos para decir porque iba a arrasar, no ganar, a arrasar el borrego. Veinte argumentos. Yo siempre sé, si tú son tus argumentos, pues son tus argumentos. Yo creo que va a perder por lo que yo estoy viendo, lo que yo, lo que yo creo. Y le pongo una madrisa al borrego. Entonces, yo creo que el tema de Hermosillo es una ciudad compleja. Creo que el todo yo no he entendido cómo es Hermosillo todavía. Hermosillo es complejo. Hermosillo no es fácil. Hermosillo son mil colonias, hermano. O sea, no se arregla con treinta patrullas, ni con cien, ni con mil. La posibilidad pública no se arregla con patrullas. Si realmente quisiera ir a la posibilidad pública, se metería con los elementos, se metería. Bueno, pero sí debes de tener presencia, ¿no? Claro, no. Y tiempo de respuesta. La presencia es clave. La presencia es clave. Aquí yo creo que no sería lo cuestionable decir, a ver, haber equipado con las trescientas cifras de patrullas. No, el, el, la bronca es cómo. Claro. Lo está haciendo, ¿no? Ah, y eso es lo vamos a ver. Está bien, posiblemente ahorita no tengamos las suficientes herramientas para evaluarlo de una manera más precisa. Claro, es un año. Este, ajá, pero eso vamos a ver, y la cuestión financiera, ¿no? Claro. Que no va a quedar como que o guayas, ¿no? Mira, yo tengo una madre que cuando hace pasteles, desde que está, no, no, dice, esta madre ya sé. Ya vario madre. Así mi madre. Ahora, el tema del agua, agua hermosillo. Una entidad, este, financieramente tronada. Con mucho ingreso. Con una ineficiencia impresionante. Impresionante. Ya estuvo Renato Ulloa en el en el trienio de de Maloro. ¿Qué pasó con Renato Ulloa? Las ineficiencias se vinieron abajo totalmente, ¿y qué fue? Incrementar, incremento de de agua. Lo mismo están haciendo ahora. ¿Sabes lo que están haciendo? Están metiéndole a la gente a huevo medidores que están vendiendo. Y con ayuda de la asociación civil, este, como por ejemplo, el museo, ¿cómo vamos? Porque presentaron ese programa antes agua, ahora agüita, y te están y te están imponiendo medidores que valen, ya hice una cotización yo en aquí, aquí así nomás, sin ser compra mayoreo, trescientos pesos. Así es. Ya con tu ibas mil doscientos pesos. Así es. O sea, te aumentan el agua, tú vas y reclamas y te dicen, te vamos a hacer el descuento del promedio que tú tienes, pero tienes que instalar este. Comprar el medidor. El medidor. Sí. Comprar. Entonces. Siempre te lo ha cobrado el ayuntamiento, ¿no? No. Pero aquí. Pero aquí hay un negocio detrás. Están vendiéndolo muy por encima. La pregunta es, ¿de quién es el museo? ¿Cómo vamos? Eso es lo que hay que ver quiénes son los vendedores, el proveedor, quién está vendiendo. Volvemos a lo mismo, ¿no? El ayuntamiento está obligado. Y hay una opacidad enorme. Exactamente. Y no lo hacen. Bueno, aquí voy a tener a los regidores el el lunes a un par de regidores que me decían eso, están solicitando, ni a ellos le dan la información, lo solicitan hasta por transferencia, y no se la dan. Es como el caso de 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 Cristian Nodal, pues, tú le pido, yo ya lo pedí, y te viene en blanco, no te lo que, y y y les vale madre, y ha salido en 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 la prensa, en las redes sociales, pues ni se diga. No lo van a soltar, no lo van a soltar. Ese es el problema. No lo van a soltar. Es una opacidad tremenda, y si veo una gran parafernalia, además, ya vimos el viernes, el viernes, el viernes antier, ¿quiénes están en la primera? Así es. Bueno, pues muchos de ellos son los los dueños de Agua Hermosillo. Así es, los proveedores. ¿No? ¿Quiénes pidieron a Renato Ulloa para que estuviera ahí? Sí. ¿Qué se lo recomendaron? Entre comillas recomendaron, más bien se lo pusieron. Fueron ellos. Así es. Los mismos, los que siempre se han creído dueños de la ciudad, y que acaparan el organismo pero bueno, para concluir, este, no sé quién quiera. Profe. David. Bueno, me quedo con eso, es un primer año de gobierno que a mí me ha parecido muy dinámico, que le ha dado respuestas a la ciudad, que no puedes resolver un problema tan fuerte como el de los baches, el del grado de inseguridad que hay no nada más en Hermosillo, sino en el resto del país, los delitos se componen de diferentes variables, y creo yo que si tú fortaleces a la policía como en este momento ya lo hizo este Toño, acompañado de muchas otras acciones, puedes tener buena respuesta para la ciudadanía, no lo vas a resolver de la noche a la mañana, si estamos hablando de patrullas, el tiempo de respuesta se reduce a una quinta parte, lo cual me parece a mí plausible y magnífico, y si las estadísticas en lo sucesivo arrojan resultados con base en esto, que es un problema muy sentido de la ciudadanía, en todos los sentidos, el de la seguridad es el principal, entonces en infraestructura, en los programas que se que está impulsando el ayuntamiento, me gusta lo que veo hasta ahorita. Muy bien, a ver. Yo yo parto de que no es lo que hagas, es lo que logras, y el moción se logra no nada, el moción no está creciendo, creo que estamos trabajando, el Toño está vendiendo una imagen de marketing político, yo yo lo yo taché a su gobierno a un año, como dice el maestro, a un año, en tres variables, en tres atributos, insensible, y de pocos resultados, y muy opaco, es mi punto de vista muy personal. Muy bien, bueno, ahí está, para cerrarle algunos comentarios, Arón, en Nogales, si hay lluvia, me dicen, es por el tema pasado, no sé qué tanto hace, bueno, yo alguna vez, bueno, fue de, a lo mejor la bronda es por plataforma, pero bueno, ahí me hacen la precisión, me dicen, le hubieras preguntado cómo le va a hacer los pacientes para llegar al nuevo hospital, ahora con la falsa disque, re, 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 y reinauguración. Este, sí, a Cházaro, este, cierto, ese es un buen tema, porque también está muy estrangulada, ¿No? La la zona vehicular ahí, las vías, ¿No? Y los tiempos incluso de traslado, creo que que los ponen en cinco a seis minutos. Ok. En un circuito. Ahí estaba, pero sí, 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 cierto, ese es un buen tema. Eh, ¿Qué ganan con hablar de lo mismo? Las autoridades ni los pelan, qué hueva, ¿Cómo chingados que no tienen baches la Veracruz? Preguntan acá en el en el WhatsApp de la radio. Date una vuelta. Eh, dice, hace unos días me salió una publicidad del Toño Astiezarán, y cuando terminó me revisé la bolsa para ver si todavía tenía la cartera. Toño Rata, dicen, aquí es de, es gente que manda mensajes aquí al WhatsApp de la radio. Este, nunca me había tocado que un partido en el poder esté todo el tiempo a la defensiva y dando patadas como gato boca arriba y siempre culpando a otros y siempre defendiendo y atacando a todos menos a ellos, siempre justificando y culpando. Y luego este dice, bueno, aquí y jaja, y tu nieve se metieron a casa de mi madre con ella y mi hermano adentro, se encerraron en la habitación y me marcaron. Eh, yo marqué a la autoridad a las tres AM y llegó la autoridad a las cinco y media, dice. Déjame decirte una una precisión a más, Aaron. Sí. Yo creo que la corporación es una buena corporación. Tiene antigüedad veinte años, son los mismos, lo que está, la bronca es que va cambiando de cabezas, y eso es lo que no es bueno. So pero pero técnicamente la corporación es bueno, invierte a la corporación. Ahí marcó al nueve once, para ese tipo de delitos, sí, ¿verdad? ¿A quién te mandan? Sí, sí, nueve once, sí, ahí tú marcas al nueve once y. Es un secuestro. Sí, sí, totalmente. Sí. El ámbito estatal. Eh, eh, bueno, es un robo. Tengo primer respondiente. No, ellos se metieron en la habitación para resguardarse de los ladrones que entraron a robar. Ajá. Ajá. Y le marcaron a a él, dice, y entonces él marcó al 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 novecientos once, supongo, ¿no? La Veracruz la repararon y a los dos meses tuvo fuga entre Américas y doce de octubre. Sí. Y a los cuatro meses tuvieron que reparar drenaje en el crucero del Escobedo, dicen. Eh, Luis Alcido, buenas tardes, Aaron, ¿dónde están los? Ah, ya lo leí ese. El Toño y Hermosillo eléctrico suministrado por él y sus empresas, claro, un baquetón de eh, o qué, o y Mería, o bueno, no, 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 no le entiendo. De de primera. A lo mejor. Nos va a dejar peor que en Guaymas. Eh, clarísimo los cruces de, carísimos, los cruces de concreto de cinco millones de de pesos, yo creo que. Las parillas. Las parillas. No, no, lo que pasa es que las parillas que repararon en el estadio, costó seis millones, ahí decía. Ay, cabrón, seis millones que las parillas. Sí, ahí decía el de seis millones. Las parillas para para que no se vaya la basura, el drenaje. Que están reparando. No, es que fue una obra completa. No, no, si yo no soy una parrilla. Yo no soy constructor, me refiero, bueno, referenciándome. No, no, no. No me va a salir como el maloro de que las paradas. Sí. Que contaban dos millones y medio que decían, no, es que le pusimos un arbolito. Y eso. Y eso. Que nunca. Mira, ojalá el toño. Se refleja en el maloro. Sí. Y luego. Vean lo que le pasó el maloro. Balsá y Lugo dice, se radicó por un cambio en la ley donde cambió los baches de herramienta de trabajo a arma. Patrullas que se tenían que entregar en mayo. Eh, pregúntale a David que si tiene con convenio en el municipio. Bueno. ¿Lo puedes checar? A ver, no tengo. No tengo. Son gustos. La raza, bueno. Hay más ahí, este, mensajes, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya nos están aquí, este, apresurando. Los voy a leer todos, pero bueno, ya no me es posible leerlos al aire. Muchas gracias, este, David, Abel, este, pues los voy a estar invitando, ojalá puedan estar más. Sí, hombre. Mucho gusto. Me voy a, para acomodarlos en en una mesa semanal. Interesante, hombre. Sí, hombre. A ver si pueden, este, ahí me comunico yo para para seguir, este, se puso bien, buen debate. Sí. Y, ¿no? Y con y con este argumento, está bien. Claro. ¿No? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, David. Gracias, Abel Mujarrás. Este, bueno, esto fue en la radio con Aaron Tapia, le recuerdo que mañana nos vamos de puente también, no, no va a haber programa, entonces vamos, nos vemos y nos escuchamos aquí hasta el día lunes a las doce del día en sub noventa y cinco punto cinco de FM, la radio alternativa del desierto, esto fue en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, me despido, y les deseo un buen fin de semana, un gran puente, festeje con las matracas, las banderas, los sombreros de charro, eh, todas las mamaditas, esas patrioteras que hacen, pero bueno, festejen, pues. Tomándole que este te coloran las banderas. Y tomen bacanores, cerveza artesanal y toda la cosa, y no tronen cohetes, cabrón, de los los animalitos se ponen mal. Bueno, va a haber show de luces, dijo, ahora, ¿no? Tanto el alcalde como el gobernador están en esa sintonía, ¿no? De no. Por supuesto, es una infamia eso. Sí, qué bueno. Los animales. Está bien. Y además te le doy y contamina y la chingada, ¿no? Está bien. A cambiar el chip. Al diablo los cohetes. Bueno, gracias, este, nos vemos y nos escuchamos el lunes a las doce del día.